En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorado y riqueña, de todas sus flores, la reina eres tú. La palma, en el bosque se me sotendí, tu sueño anuló, y un beso de la brisa al morir, de la tarde que te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, y en el claro cielo, su alegría me dio, y en tus miradas ha confundido Dios. De tus ojos la noche y la luz de los rayos del sol. Fuego sagrado, guarda tu corazón, y en tus miradas ha confundido Dios. Fuego sagrado, guarda tu corazón, y en tus miradas ha confundido Dios. ¡Gol!